Hola, mi nombre es Mónica, tengo 23 años y soy del programa de intercambio de la UDCA. Provengo de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México y elegí la UDCA como un proyecto de medicina veterinaria para probar la carrera en otro lugar. Ver las diferencias de la medicina y pues espero que me guste mucho conocer la cultura y enamorarme de Colombia. Hola, soy Sofía Martínez, soy de Uruguay, he estudiado medicina veterinaria en la UDELAR y bueno, vine a Colombia a conocer una nueva cultura, a conocer paisajes muy lindos y bueno, a la UDCA a aprender un montón sobre esta hermosa carrera. Hola, mi nombre es María Cecilia, yo tengo 20 años, estudio en IEF Sur de Minas, Brasil. Aquí en la UDCA estudio Ciencias del Desporte. Tengo muchas expectativas como estudiar y aproveitar la cultura. Mi nombre es Victoria Bravin, soy de Argentina, estudio medicina veterinaria en la Universidad Nacional de La Pampa. Yo elegí UDCA porque hablé con otros chicos que realizaron el intercambio y me dijeron que fue una experiencia hermosa, ahí me la recomendaron. Así que espero poder aprovecharla y conocer muchas personas nuevas y comer muchas comidas ricas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Bolaños, vengo de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Allí estudio la carrera de químico-farmacobiólogo. Aquí vine a hacer un intercambio por parte de la UDCA a estudiar la carrera de química farmacéutica. Lo vengo aquí a estudiar porque me atrae bastante el plan educativo y me parece bastante interesante conocer una cultura diferente y una ciudad que de por sí es bastante grande y a ver cómo me va. Hola, mi nombre es Sofía Prado. Yo hago biomedicina en UNES, en Brasil, en Varginha, en Minas Gerais. Y estoy estudando medicina aquí en la UDCA. Yo escolhi esto aquí justamente porque es un lugar muy grande y tiene una estructura muy buena. Hola, mi nombre es María Victoria, tengo 20 años, soy del Brasil, de la ciudad de Varginha y estoy estudando en la ciudad universitaria del Grupo Educacional UNES. Estoy muy feliz de hacer parte de la UDCA. Aquí es una universidad bastante receptiva, estoy conociendo nuevas culturas, nuevos lugares, siendo una experiencia inovadora. Espero votar fluente en español y con nuevos conocimientos. Hola, mi nombre es Daniela Gómez Gómez, soy mexicana y vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudio la licenciatura de Ciencias Ambientales y vine aquí a la UDCA también a estudiar la misma licenciatura. Y elegí la UDCA porque me parece una universidad bastante interesante. Tiene un programa educativo muy amplio y muy bueno, así como también una infraestructura muy buena. También Colombia me parece un país rico en cultura y quiero comprobarlo. Quisiera llevarme mucho de sus costumbres, tradiciones y muchas personas. Hola, soy Leticia. Estudio en la Universidad Federal de Pelotas. Tengo 26 años. No conocí a UDCA. Conheci por el edital de mi universidad. Me gustó mucho la estructura de la universidad. La universidad es muy buena en grandes animales, como la Universidad Federal de Pelotas. Entonces aquí hay vacas, cachorros, hay un hospital veterinario. Y a Colombia siempre quis hacer un intercambio. Y a Colombia me interesó por el hecho de las personas serem más receptivas, cariñosas. Y la comida y el clima ser un poco parecido con el Brasil. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!